¡Hola panditas! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar 4 ideas de dulceros mexicanos. Para nuestra primera idea vamos a estar necesitando una cajita de cerillos vacía, una cartita de lotería, puedes utilizar la que más te guste. También necesitaremos lunetas o chicles, tijeras y silicón. Lo primero que vamos a hacer será vaciar nuestros dulces a la cajita de cerillos. Vamos a ponerle tal cantidad que nos pueda cerrar perfectamente y abrir. Ahora vamos a pegar la estampita en la parte superior de la cajita de cerillos. Puedes utilizar otra y se la puedes poner también en la parte de abajo o simplemente la puedes dejar así. Así de fácil y rápido tienes una idea para decorar tu mesa de dulces de fiesta mexicana. Idea número 2 Para nuestra segunda idea vamos a estar necesitando una bolsita o un borralito como este. Tres cartitas de lotería, un moñito a elegir, puedes utilizar el que tú tengas a la mano, solo que sea rojo, verde o blanco, silicón y tijeras. Comenzamos pegando el moñito en uno de los laterales en la parte de arriba. Ahora vamos a pegar las estampitas de lotería. Vamos a tomar una de ellas y la vamos a pegar en el puro centro. Vamos a introducir la mano para que no se nos vaya a pegar la bolsa del otro lado. Vamos a ponerle poquito silicón. Vamos a tomar otra y la vamos a poner en uno de los lados como esquinada encima de la otra. Y hacemos con la otra del otro lado. Y listo. Así de fácil y rápido queda decorada esta hermosa bolsita para dulcero de fiesta mexicana. Idea número 3 Para nuestra tercera idea vamos a estar necesitando hilaza, dos palitos de brocheta, silicón, tijeras, cuatro o cinco rectángulos en papel china o crepé y cinco o seis un poco más grandes, una cajita o guacal en color rosa y un cuadrito de hielo seco del tamaño de nuestra cajita. Vamos a comenzar pegando los palitos de brocheta por dentro en los laterales. Como puedes ver no tendremos ningún problema a la hora de poner nuestro hielo seco. Vamos a agregarle silicón al palito y pegamos. Vamos a dejar que nos peguen muy bien los palitos. Vamos a tomar la hilaza y vamos a medir la distancia aproximadamente de nuestros palitos. Solo asegúrate de dejar dos centímetros de cada lado para poder amarrar el nudito. Reservaré este paso hasta que se sequen bien mis palitos. Ahora lo que vamos a hacer será hacer como pequeños cuadritos de papel picado. Vamos a doblarlo por la mitad y vamos a cortar la figura que deseamos. Puedes recortar en ondas para hacerle los bordes como ondeaditos. Y para la parte del centro vas a doblar y vas a cortar la figura deseada. Puedes hacer triangulitos, corazoncitos o cuadritos. Y así vamos a hacer con los demás cuadritos. Yo aquí tengo ya mi papel picado. Solo doblas la mitad para cortar la figura y vuelves a hacer un segundo doblez para hacer las figuras de los lados. Y así de fácil tienes tu papel picado. Ahora vamos a amarrar la hilaza a nuestros palitos. Hacemos un pequeño nudito como puedes ver en la imagen y igual del otro lado. Asegúrate de que te quede un poquito flojo y no apretado. Una vez que ya lo tengas así, ahora vamos a comenzar a pegar nuestro papel picado a la hilaza. Recuerda ir intercalando los colores. La idea es que nos quede muy colorido. La idea es que nos quede muy colorido. Nos caben entre 4 y 5 cuadritos. Y así queda nuestro tendedero de papel picado. Ahora vamos a introducir nuestro cuadrito de hielo seco en el guacalito. Ahora en la parte de enfrente vamos a ir pegando los cuadritos. A la hora de irlos pegando vamos a voltear nuestro cuadrito. Y lo vamos a pegar de tal manera que nos quede así. Con las puntas hacia abajo pegamos uno y uno encima del otro. Y lo vamos a pegar toda en las puntas hacia abajo pegamos el polygénesis. Y lo vamos a pegar. Ya pegados se tendrían que ver así. Y listo, ya solo lo vamos a rellenar de dulces, galletitas o lo que le vayas a poner. Fácil, rápido y muy económico. En la parte de abajo, pero en el centro, estaré pegando este muñeco. Te estaré dejando las fotos para que lo puedas apreciar mejor. Idea número 4 Para nuestra siguiente idea, vamos a estar necesitando un botecito de maceta pequeño como este, pintura roja acrílica, una estampita de lotería y un pincel. Vamos a comenzar, con mucho cuidado, a pintar nuestra basecita de maceta. Si no encuentras uno como este, también puedes utilizar un cantarito de barro o una tacita de barro. Vamos a pintarlo perfectamente, que nos quede muy bien en el color y si gustas, también puedes pintarlo por la parte de adentro. De esta manera, luce mucho más bonito el dulcerito pintado por la parte del centro. O si no, recuerda que tiene que estar perfectamente limpio. Si no tienes pintura roja, puedes utilizar cualquier otro color. Amarilla, verde, azul, blanca, el color que tengas a la mano. Yo estoy utilizando el color rojo porque la figurita de la lotería es el diablo. Vamos a dejar que se seque perfectamente. Una vez ya seca nuestra basecita, ahora lo que vamos a hacer con una tirita en color verde de foamy diamantado, se la vamos a pegar en la parte de arriba. Yo estoy utilizando solo la mitad, no estoy utilizando la tira completa. Ahora, si tienes papel picado en color verde, blanco o rojo, se lo vamos a poner en la parte de adentro. Y por la parte de enfrente, vamos a pegar la cartita de la lotería. Y listo, así queda esta idea de dulcer. Ya solo vamos a agregarle dulce, galletas o lo que le vayamos a poner. Para la parte de abajo, se me olvidó comentarte que tienes que ponerle un circulito en cartón o en foamy para que no se nos vayan a tirar nuestros dulcecitos. Y así queda ya terminado nuestro dulcero macetero temática mexicana. Mis panditas, si les gustaron estas ideas, no olviden compartir el video, dejarme su like, suscribirse al canal si no se han suscrito y presionen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. No olviden que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Felices fiestas patrias. Bye. Felices fiestas.